Floroscopía La floroscopía es una técnica de imagen usada en medicina para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio. Nuestros técnicos especializados en radiología le darán las indicaciones necesarias antes y durante la realización de su examen. Siendo la fluoroscopía y los rayos X procesos donde el cuerpo humano es expuesto a radiación, usted no deberá realizarse este examen si está embarazada o si sospecha que lo está. Por favor, cualquier duda, consúltela con su médico o radiólogo. En Clínica Londres le ofrecemos sus exámenes radiológicos con un trato amable y un ambiente agradable, empleando técnicas modernas de radiología, equipo de alta tecnología y especialistas de gran experiencia en el campo de la medicina radiológica. Gracias por depositar su confianza en Centro Radiológico Clínica Londres S.A. Gracias por ver el video.